Saludos señores, estamos acompañados en la tarde de hoy de Altagracia Tavares, Secretaria Nacional de Asuntos Municipales de Partido Revolucionario Dominicano PRD y otros cálculos. Saludos. Hola Franklin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo en tu espacio tan importante, informativo global, un periódico que realmente se lee en toda la provincia de San Pedro de Macorís, a nivel nacional, pero sobre todo poder dirigirme a los quisqueyanos, al municipio de Quisqueya. Muchísimas gracias. Bien, vemos que está haciendo un tour en nuestro municipio a propósito de la actividad que está encabezada por la Regibara del Pueblo de Los Ángeles Celestino Pierres sobre la visita que le están haciendo en estos días desde el pasado 14 al museo del Roms, en Roms Barceló, mostrándole la belleza que tenemos aquí a la mayoría de las mujeres de este municipio a propósito del Mes Internacional de las Mujeres. Bueno, sí, estoy realmente... Hoy mi visita ha sido para acompañar, darle apoyo, soporte a nuestra regidora Rosángela, cariñosamente, como le decimos, Chambi, todo el municipio de Quisqueya, la Regidora del Pueblo, pero realmente no me marco solamente en la visita para lo que ha sido esta iniciativa innovadora, buenísima, brillante experiencia de turismo interno por el cual estuvimos atravesando hoy las calles y los espacios de este lindo museo del Roms Barceló, situado aquí en el municipio de Quisqueya, sino que se enmarca mi visita en todo lo que es el apoyo a un programa que Chambi, nuestra regidora del pueblo, ha denominado Rescate Cultural. En el marco de esa programación, tiene diferentes actividades, está muy innovadora y todas las demás que se aproximan también. Bien, estuve invitada por ella en diciembre a participar en lo que fue una iniciativa, otra iniciativa muy creativa, de nuestra querida Chambi, mi amiga, nuestra hermana, una mujer joven dedicada a la comunidad que siente por los barrios del municipio de Quisqueya y esta fue una competencia de decoración de Navidad en la que participaban todos los barrios. En ese momento la apoyamos, pero no pudimos hacer acto de presencia. Hoy sí, gracias a Dios, me he pasado todo el día aquí en Quisqueya. Estoy súper contenta, feliz, porque de verdad aquí tengo grandes amigos, como mi querido alcalde, exalcalde, y también candidato, en una ocasión, un candidato potable que para mí obtuvo la mayoría de la votación del pueblo de Quisqueya, Federico Soriano, mi amigo personal, miembro de nuestro equipo político, porque somos un equipo, y de verdad me siento como en mi casa. Yo, cuando vengo al municipio de Quisqueya, me siento como en mi casa, de verdad que sí. Ya que ha mencionado varios proyectos que se llevarían a cabo con la regidora, aparte de lo que se han realizado, y el que finalizó hoy, desde el 14, ¿podría mencionar alguno de los que pueden venir? Bueno, vienen varios, realmente para Semana Santa incluso, ella tiene ideas muy creativas, ya que va a poner en marcha, pero no me gustaría anunciarlo yo, de verdad, Franklin, sino que sea nuestra Chambi que lo anuncie, a toda la comunidad del municipio de Quisqueya, pero quiero felicitar de lo que pasaron, esa iniciativa tan importante, como dije, no solo la de diciembre, sino la del carnaval, la de hoy, que culminó durante tres días, ella realizó tres días de tours, pero no un simple tours, un paseo por ese museo extraordinario, que está situado en el Museo Barceló, aquí en el municipio de Quisqueya, y que no solo desde la capital, no conocíamos del museo, sino también los quisqueyanos, que me llamó muchísimo la atención. ¿No había venido anteriormente? No, me enteré de la existencia del museo por nuestra regidora, cuando me invitó, y de verdad salí muy complacida, porque no solo estuve compartiendo ahí con mujeres de los diferentes partidos políticos, sino también con mujeres de la comunidad, de los barrios, del pueblo, chicas incluso fuera de Quisqueya, hasta de Atomayor, que me comentaron que estaban ahí porque lo vieron por las redes y se interesaron. Eso se llama hacer un trabajo con la comunidad y trabajar con la sociedad civil. Yo sé que para Semana Santa, Chambi tiene programas muy innovadores y creativos, pero me gustaría que sea ella que se lo anuncie a la opinión pública. Muy bien, usted mencionaba sobre la candidatura de electa alcalde Federico Soriano. Mi amigo Federico. Y según sus declaraciones, considera que él sacó una gran cantidad de votos en las pasadas elecciones. Entiendo que él realmente sacó los votos para ser alcalde. Realmente Federico, alias Cocoro, como le dicen en Quisqueya, era la persona que quería el pueblo. Circunstancias de la vida, no lo permitieron, pero sé que Federico goza de la mayor cantidad de simpatía del municipio de Quisqueya. Surgen varios rumores en la actualidad sobre una posible candidatura de la regidora Rosángela Teresino Corriere a alcaldesa. Pero también existe la posibilidad de que Federico Soriano pueda venir y aspirar nueva a ella. Bueno, mira, como tú dices, pueda venir. Yo misma he declarado a Chambi candidata a la alcaldía. Lo he hecho de corazón. Chambi es la que está aquí, aunque Federico está fuera del país, pero su corazón sigue latente en el municipio de Quisqueya. Lo importante es, lo importante, lo que tiene que quedar claro, es que tanto Federico Soriano como Rosángela Celestino, cariñosamente Cocoro como Chambi, son el mismo equipo. Y yo también soy del mismo equipo. O sea, nosotros somos un mismo equipo. Mis intereses políticos afectivos en el municipio de Quisqueya están representados, tanto en Federico Soriano como en Chambi. Y nosotros, sin lugar a dudas, nos vamos a poner de acuerdo. Y al final, para este proceso electoral, ¿quién será candidato o candidata? ¿Quién quiere el pueblo, quién quiere la mayoría? Los números hablan. Bien. Por largos años se ha estado llevando a cabo lo que es el carnaval en este municipio. Cuando entró la pandemia, no se pudo realizar. Entiendo yo que duraron algunos de los tres años. La pandemia duró dos años y pico. Y no se pudo realizar. Ahora que se podía, tengo entendido que el alcalde actual, como que no tomó la iniciativa de realizar el carnaval. Vemos, según informaciones, la regidora decidió hacer una actividad similar, o el carnaval, así como un menos, como te digo, con menos potencia y eso. Entonces, ¿qué otra tiene que decir en cuanto a eso? Bueno, sí, yo tengo primero que reconocer y felicitar a nuestra regidora por la iniciativa. Como tú bien dices, menos potencia, porque Chambi no tiene un presupuesto detrás, o sea, porque no es la alcaldesa, es regidora. Desconozco las razones por las cuales el alcalde no impulsó el carnaval de un municipio con una tradición tan extraordinaria, Cocolo, como realmente lo es el municipio de Quisqueya. Y felicito una vez más a nuestra regidora por tomar la iniciativa y hacer todo lo que ella pudo hacer para poner en alto ese carnaval. Me apena mucho que hace tres años no se realizase. Y sin lugar a dudas, puedo comprometerme públicamente para el próximo año. Buscar el apoyo de los diferentes ministerios del gobierno que tienen que ver con esta iniciativa, como el Ministerio de Cultura, el de Turismo, para que Quisqueya pueda tener un carnaval como se lo merece. Obviamente, este apoyo se lo daría a Chambi, porque es la persona quien tomó la iniciativa actualmente y con lo que pudo conseguir de la misma comunidad, pues trató de poner en alto y lo hizo el municipio de Quisqueya. ¿Cómo entiende usted que se encuentra el Partido Revolucionario Moderno aquí en este municipio de la actualidad? Bueno, yo de verdad no puedo decirte cómo se encuentra, porque no he hecho ninguna evaluación del Partido Revolucionario Moderno, ni en este municipio, ni en el país. Ahora, sí te puedo decir cómo se encuentra el Presidente de la República en estos momentos, que es un miembro importante o un jefe del Partido Revolucionario Moderno, pero es el Presidente de la República y de Luisa Benader, sí puedo decir que está realizando una gestión extraordinaria, que es un hombre que asumió este país realmente en un momento muy difícil, que nadie quizá hubiese querido asumirlo. Un momento de pandemia que yo cito que era un momento en el que todos pensábamos que íbamos a morir, que íbamos a colapsar. Dios mío, recordar cómo duramos tres meses, cuatro confinados en nuestra casa, que no podíamos salir de la puerta, o ser algo nuevo, algo aterrador, diferente. Y Luisa Benader asumir ese espacio con toda la entrega que lo hizo, traer la vacuna al país de manera eficiente, la cantidad de dosis que necesitaba el país de la primera, segunda, tercera vacuna, y de los países que se habló en primer orden de la tercera dosis fue República Dominicana. Pasar de ese terror, de ese horror, donde perdimos tantos seres queridos, a hoy sentirnos liberados, sentirnos conformes, felices, de no tener, inclusive, que usar una macarilla, si queremos la usamos, si no, no. O sea, para mí es un mérito que el presidente de la República hay que anotárselo. Vivir hoy en estos momentos de crisis de la economía mundial, y esa economía mundial repercutir en la economía de nuestro país, y el presidente de la República poder asumir e instruir al Ministerio de Industria y Comercio, el subsidio de los combustibles y del petróleo, innovando, haciendo y creando cientos de acuerdos y convenios para bajar el costo de la economía y la canasta familiar. A mí me dice que el presidente de la República es un hombre que lo está haciendo bien. Yo realmente no te puedo dar una valoración de lo que está o no está haciendo el PRM en esta demarcación. Sí te puedo decir que hay personas como nuestra regidora que lo está haciendo bien y que está agrupando toda la comunidad en los diferentes barrios sin importar la bandería política. Y eso es muy importante. Cuando una mujer joven trabaja desde lo social y trabaja con nuestra sociedad civil, para mí merece todo el apoyo y el impulso de todos nosotros, no importa el partido político al cual ella pertenece. El PRD pertenece al ex partido de gobierno. PRD es ahí, hay negociaciones ahí, en alianza. En la actualidad, desde el momento en que estuvo el presidente Danilo Medina, hasta la actualidad, vienen elecciones. ¿Cree usted que el PRD podría continuar aliado al PLD o pudiera irse independiente o surgir alguna negociación entre PRD y PRD? Bueno, mira, eso fue una alianza que ya se hizo. La alianza PRD-PLD ya culminó. Y culminó con el proceso electoral pasado. Es un proceso nuevo al que nos vamos a abocar. Un proceso venidero nuevo. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, yo siempre digo que tiene que poner el oído de lo que quiere la mayoría de las bases de su partido. Yo no creo que la mayoría quieran reeditar una alianza con el PLD, pero hay que esperar. Y yo soy de la que siempre le digo al presidente del partido, Miguel Vargas, que él debe escuchar las diferentes opiniones de la alta dirección, de la cual yo soy miembro, y optar por asumir la posición de lo que piense la mayoría. Pienso que todavía es muy temprano, pero que hay que seguir observando. Bien. Háblenos de experiencias vividas en el día de hoy, acá en el municipio de Sáenz. Las experiencias de hoy han sido de verdad innumerables. Con más decirte, Franklin, que he tenido un compromiso 2, 3 en la capital, y he ido sorprendiendo, y todavía estoy aquí. Me siento de verdad muy contenta. Me siento feliz. Ver cómo Chambi manejaba esa experiencia en ese tour con todas las mujeres, con motivo del Mes Internacional de la Mujer. Luego sostuve una reunión aquí en el municipio con ella, algunos dirigentes del PRD, dentro de la cual puedo citar a Nino, como le decimos, nuestro delegado político del PRD en el municipio. Y de verdad me siento sumamente contenta. Por mí me quedo aquí, en el municipio de Crisqueya, volveré pronto. Es un municipio como a todos. Todos los municipios me encantan, pero a este le tengo un afecto muy personal, porque es el municipio de Chambi, pero también es el municipio de Cocoro, de Soriano. Mi gran amigo, un hombre leal, un hombre del pueblo, y un hombre que lo ha dado todo por su pueblo. De verdad que si fuese por mí, yo me quedara a dormir aquí. Estamos aquí, y seguiremos estando aquí. Podría surgir en las próximas elecciones municipales. Es posible que el PRD pueda ganar lo que es la alcaldía. Ah, bueno, mira, de la pregunta anterior, no puedo dejar de destacar, que también me he sentido con muchos recuerdos importantes de mi juventud, porque almorzar y pasar muy rato en la casa de quien fue Polonia Pierre, no solo un guardaespaldas, sino la mano derecha del doctor José Francisco Peña Gómez, y que a los 16 años de edad anduve yo con Polonia y Peña. Todo el territorio nacional para mí también fue un privilegio. Yo pienso que sí, que nosotros podemos conquistar, sin lugar a dudas, la alcaldía de este municipio. Y yo quiero que tú, en este periódico que circula a nivel nacional, sobre todo aquí en el municipio de Quisqueya, y sobre todo en la provincia de San Pedro de Macorís, anotes que esta alcaldía será del equipo que encabeza Federico Soriano y nuestra regidora Echambi. Sin lugar a dudas, que por ahí se va a encauzar la representación del pueblo y de la comunidad de todos los barrios del municipio de Quisqueya. No me cabe la menor duda. Mencionarle que hace un tiempo, un perfil anónimo, para llamarlo, difundió una información sobre la presidencia del PR de aquí. No sé si en ese momento tuvo razón o no. Yo tengo entendido que el vicepresidente es Rolando Sánchez. ¿Aquel perfil difundió como que Rolando Sánchez hizo una jugada, pedido a Cocolo que iba a ser el presidente y se quedó? ¿Es cierto? No, no, no. Rolando actualmente es el presidente del PRD. Y nada de eso es cierto. Aquí la dirección del PRD se conformó bajo una coordinación consensual. De hecho, lo dirigí yo. Y si Rolando es hoy el presidente del PRD, en este municipio lo es, no solo por su mérito, sino también por el apoyo y la aprobación de Federico Soriano, nuestra regidora, la secretaria general, vino el delegado político, entre otros dirigentes importantes. Y esa conformación de dirección del municipio de Quiqueya fue avalada por mí, que en ese momento estuve como soporte de la provincia de San Pedro de Macorí. Ya no lo estoy, me estoy dedicando solamente a los trabajos de la Secretaría de Asuntos Municipales. Entonces, pienso sí que el PRD aquí en el municipio tiene que estar unísono con lo que es la apertura y mayor participación para que no se quede atrás. Eso sí pienso y les asesoro y les pido a todos ellos que piensen en que en las comunidades y en los barrios es que están la gente que puede venir a los partidos y los dirigentes naturales y que hay que dar apertura para una mayor participación. Pero, sin lugar a dudas, la dirección del PRD en este municipio fue una dirección totalmente avalada, tanto por Soriano como por Chambi y por todo el equipo. ¿Qué mensaje como usted tiene para el pueblo? Bueno, aquí es que ella le digo que evalúe bien, que condene lo que está mal, que apoye lo que está bien y que pueda hacer una valoración de la actual gestión de la alcaldía y que ellos decidan y que sean ustedes los quisqueyanos que decidan quién debe ser su representante y que este representante, pues cuando esté la decisión, pues se volquen a la surna a votar por él o por ella. Yo reitero que en nuestro equipo es el equipo el que yo represento aquí en este municipio, encabezado por Soriano y por nuestra regidora saldrá la mejor opción para este pueblo. Y la mejor opción es el pueblo. A mí me motiva apoyar un hombre o una mujer que lo que piense es trabajar por su pueblo. Pienso que el proceso próximo va a haber un cambio aquí en el municipio de Tisquería. Muy bien. Gracias.